Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero platicar acerca de una camioneta que le traigo muchas ganas desde el 2009 que se lanzó en su primera generación y esta que es la segunda generación, vean si no les encanta el facelift que trae, vean ese frente impresionante lleno de cromo, bueno a mí me encanta pero para ciudad y para carretera se conduce increíble, es súper amplia, es muy imponente, se trata de la GMC Terrain 2022 pero si quieres conocer más, acompáñame La GMC Terrain 2022 es su imponente frente que es muy padrote como decimos en México vean esa maxi parrilla enorme con detalles en cromo en esta versión de Nali, a mi me gusta muchísimo así porque se ve que ya llegaste te falta el diriririririririre pero sin eso, además vean estos faros impresionantes que son High Beam, pero que es eso y nunca sabes nada, High Beam es cuando has de cuenta que vas en la carretera y automáticamente se ponen las luces altas pero viene un auto y lo que va a pasar es que se reducen un poquito para no deslumbrar al compadre ese, ¿no? Entonces ya se va y otra vez regresas a tus luces altas. Además son automáticas, se prenden y se apagan cada vez que las necesites y no es todo, cuenta con faros de niebla. Cuenta con tres versiones, Black Edition, AT4 y esta que es de Adenali, bueno, GMC le llama así y es la tope de gama de la que les hablaré. Además cuenta con un motor de cuatro cilindros, 1.5 litros turbo, 16 válvulas que puede darte hasta 170 caballos de fuerza. Tiene una transmisión automática de nueve velocidades que puede ser controlada automáticamente y ¿qué crees? Eso en todas sus versiones. Y como ven, su pantalla de infoentretenimiento no será la más grande, son 8 pulgadas pero HD, ¿eh? ¿Qué tal? Se ve todo perfectamente, especialmente cuando salen todas las cámaras y obviamente, vean, véanme a mí cuando les hable de esto, es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto inalámbrico y mírense también aquí, ¿qué tiene? Tiene un aire acondicionado maravilloso para estos calores que, bueno, ni tu tía abuela le dan esos bochornos, guau. Además, es de doble zona para que cada quien lleve la temperatura que quiere y automático. Y me preguntaban hace rato, ¿y qué es eso, Fule? ¿Dónde está? Aquí tiene un cargador inalámbrico que nada más lo metes ahí, llevas tus vasitos muy a gusto y vean los asientos, cubiertos en piel, maravillosos, deliciosos. Yo me quiero quedar aquí a vivir, si es preciso. Además, tienen ventilación y calefacción. La calefacción ahorita, pues, no nos sirve, ¿verdad? Pero la ventilación, sí. Además de todo, tienen ajuste eléctrico, como pueden ver, y algo increíble para, uno llega a cierta edad que ya necesita ajuste lumbar. Entonces, así vas a ir bien a gusto. Nada de que hay los achaques y, oh, no, 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 perfectos. Increíbles, cómodos, viajes cortos, viajes largos. ¿Dónde están? Aquí, ¿verdad? Es que el ajuste lumbar me hizo extasiarme. Y en temas de seguridad, cuenta con seis bolsas de aire, sistema de abandono de carril y sistema de colisión frontal. Ah, y también tiene alerta frontal de detección de peatones, por si andan pasando por aquí, tú ni enterado, o esas motitos de que van a entregar comida rápida, que, bueno, están por todos lados. De hecho, ahí hay una. Y no es todo, ¿eh? También está equipada con alerta de punto ciego, asistente para descenso y ascenso en pendientes, control crucero, sistema de frenado ABS de disco en las cuatro ruedas, y asistente de estacionado con cuatro sensores traseros. Ah, y seis sensores delanteros. Y si eres como yo, un, bueno, fanático de Alexa, y le pides todo, que cámbiame la música, ponme esto, apaga la luz, vas a ser muy feliz en Terrain 2022, porque la trae también aquí. Entonces, bueno, le vas a pedir todo, absolutamente todo. ¿Todo? Bueno, bueno, cálmate. Todo lo que le puedas pedir dentro de esta SUV. Pero no necesariamente en tu casa o departamento, si tienes dispositivos inteligentes, vas a poderle pedir que apague, si dejaste prendida la sala, si dejaste la lavadora, lo que sea, le vas a pedir. ¿Qué te parece? Y otro gran acierto de GMC Terrain 2022 es su cajuelón. Además, vean, es eléctrica. Abra, bueno, así como pie bebé. Lo tienes que pasar por aquí. En algún momento va a abrir. Ya abrió, ya abrió. Pero es que vienes así con las cajas cargando. Imagínense eso. 838 litros de capacidad. Bueno, y cabe una infinidad de cosas. Caben hasta los proyectos que tienes ahí archivados. Aquí los pones mejor. ¿Qué te parece? Y su segunda fila, como pueden ver, es muy amplia. Además de todo lo bonito que ya les dije y todo lo hermoso, increíble. Vean, además, mira. Ay, que yo apenas le toqué. Ya sencillo el señor, señor Terrain. Oigan, vean, además, qué bonitos los asientos con esto que ya les había comentado, que tiene piel perforada y piel lisa. Me gusta muchísimo. Tiene su descansa brazos con dos portavasos. Y algo maravilloso es que no solamente se ven bonitos, sino que tienen calefacción. Tienen una entrada trifásica aquí para que conectes lo que te dé tu regalada gana. Y tiene salidas de aire también. Como ya les dije, es un aire de doble zona. Así es que aquí vamos a ir bien a gusto, bien relajados. Ya saben que yo mido 1.72. Vean el espacio que queda de arriba. El espacio que me queda, que es todo un mar aquí, un océano enfrente de mí, para ir comodísimo en viajes cortos y viajes largos. Además cuenta con cristales seguros y espejos eléctricos, que además estos son calefactables y abatibles manualmente. Y su rendimiento de combustible combinado es de 15.8 kilómetros por litro. Y algo que se me hace muy original, pero que confieso que la primera vez que me pasó, sí dije, ay, ¿qué onda aquí? ¿Qué está pasando? Y empieza a vibrar, empieza a vibrar. Cuando se acerca alguien, cuando se acerca un coche, cuando te acercas una barda, en lugar del molesto. ¿Y qué opinan de sus rines? A mí me gustaron muchísimo. Rines de aluminio, 19 pulgadas, nuevo diseño. No, imagínense que este taponcito pues lo giramos porque pues me dio flojera mover la camioneta, pero lo que no me da flojera es ver y admirar estas nuevas calaveras, vean, en forma de C, llenas de luces LED que bueno, alumbran hasta Júpiter. Y mira nada más esta cámara a 360 grados para que llegues a tu casa y te estaciones y no le des un llegue al vecino. ¿Y qué te parece este Head-Up Display que enciendes la camioneta? Vean, ¡qué belleza! Y ahí vas a poder controlar, vas a poder ver absolutamente todo. ¿A qué distancia vas sin estar así que... ¿Qué, qué, 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 qué? Y su tanque de combustible es de 56.4 litros. Y el precio que ustedes saben que es algo muy importante de una vez para saber si sí o no, en esta versión que es la tope de gama y que es la más cara, la más bonita. Miren, ahí está un señor de las motos, les digo, que hay por todos lados. En esta versión cuesta 838 mil 400 pesos, pero si te encanta el modelo y quieres gastar un poquito menos, hay otra versión, la AT4 de 818 mil 900 pesos. ¿Qué opinan? Y también está la última versión, la Black Edition, que bueno, es preciosa también. 694 mil 900 pesos, señores, ¿cuál les gusta? Y como sabes y para que sea completamente feliz necesito un quemacocos, un techo panorámico, vean este que abre hasta la segunda fila, es súper amplio, me encanta, aquí mi señor, mi compadre, mi amigo camarógrafo, está sufriendo porque abre más de lo que él pensaba y después de esto puedes abrir, vean nada más, dos toquecillos y abre esto para respirar el aire puro y ver estos hermosos edificios de la arquitectura moderna. Y algo buenazo de GMC es que cuenta con hotspot de Wi-Fi ¿sabes cuántos smartphones puedes conectar a la vez? Dos. Ay, qué ridiculez, dos. Pues no, siete smartphones a la vez, imagínate eso y se conectan a una red que tiene una capacidad de distancia de 15 metros, o sea que imagínate aquí por ejemplo me bajo, que disculpa la calle, así la selfie y sigo teniendo mi Wi-Fi. Su volante es otra cosa que a mí me gusta muchísimo, vean qué diseño más ergonómico, más bonito, otra vez padrote, aquí puedes controlar el audio, tu teléfono y además puedes, mira, si que estás bajito, si estás alto, de lo que tú quieras, de profundidad o de altura, que hubo. Y este cómodo descansa brazos también tiene un compartimento y dos entradas USB y mira su clóset digital, es clásico pero se ve de lujo al igual que su iluminación ambiental. que por aquí tiene más entradas USB, compartimentos, bueno, y mira nada más este espejo electrocrómico para que nadie, absolutamente nadie, te eche las alas. Y algo buenísimo de comprar GMC es que te ofrece dos años de servicio gratis y tres años de garantía total esos 60 mil kilómetros, lo primero que suceda. Y seguramente vas a preguntar, Fule, ¿y dónde está la palanca? Fule, ¿dónde está la palanca? No te hagas el chistosito, bueno, esto no trae palanca, trae estos botoncitos bien fáciles, que si reversa, que si drive, digo drive no porque me voy a estrellar pero le ponemos parking otra vez, vean qué sencillo, mueves tu dedito, nada más, skating y que nada, dedito, palanca, terrain 2022. Y su suspensión me gusta mucho porque absorbe todas las imperfecciones aquí en estas ciudades latinoamericanas como México que hay un bache sobre el bache, la piedrita, la colilla, bueno, relajo, la verdad es que es increíble porque es delantera tipo McPherson con barra estabilizadora y trasera multilink. Y su sistema de sonido es perfecto, imagínense, marca Bose, seis bocinas con amplificador incluido. Y como sabes, el color es una parte fundamental en la decisión de compra, siempre que estás ahí, ay, ¿qué cual me gusta? porque a veces hasta dudas, si el color no es el que te gusta, yo vi este y me enamoré completamente, GMC lo llama Ebony Twilight, pero bueno, se supone que es como un gris, yo lo veo más bien como verde, pero también mi chamarra la veo rosa a ustedes. También existen otros seis tonos si no les gusta este, hay otros dos tonos grises, hay dos tonos blancos, hay un azul y un negro, ¿cuál les gustaría? Y es que no solo el diseño renovado de Terrain 2022 me encantó, su conducción a donde quiera que vaya es su principal fortaleza. Y también me gustó mucho el sistema de cancelación activa de ruido para que no escuches ni los silbatos de los polis, ya ves que luego sea loca. Y qué decir de las memorias para asientos y espejos exteriores. Amigos, si les gustó el video, por favor ponganle like y no olviden suscribirse a mi canal Héctor Fule y recuerden recomendarme con sus abuelitos, con sus amigos, sus primos, sus papás, con todo el mundo, con la novia y recuerden también escribirme por ahí en sus comentarios qué les pareció esta camioneta, si quieren otra camioneta, un deportivo, un compacto, un subcompacto, lo que quieran y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!